Vamos con la siembra de arbolitos Aquí tenemos a Bere, como siempre A Kino Y a la Bere Bueno mis amigos, vamos a sembrar Ahí pónganlo, Bere, jala Tú tienes que aprender a sembrar Arbolitos, mamá Solo se meten así, ¿verdad? Solo se meten nada Pásame uno, yo no, ya me cansé Venite un poco aquí Solo se empujan para adentro Espero que queden bien adentro Pásame, Berenice Pásame un Yo como he querido Comprar un terreno y sembrar Muchas rutas y flores ¿Has querido? Sí, lo voy a hacer Querer es poder, papi ¿No has oído el dicho que dice Que por querer Por amar No Dice ella Por querer Soy pobre Por amar En la desgracia La Beatriz está en la desgracia Por amar A la Beatriz no le falta nada No No le falta nada A mí es que él me puede faltar nada Si lo tengo todo con mis flacos Con mis flacos Beatriz, ¿cuántos años se conocieron ustedes? Año y medio Año y medio Bueno, mis amigos ¿Y cómo te sentiste cuando Loli te dijo Mi amor Te querés juntar conmigo Es que no me dijo Es que él supuestamente me traía a pasear O sea, me quedé a su casa Y ahí me dijo que ya no me fuera ¿Quién se mueve este? Mira Beatriz, ¿así te dijo que no te fueras? Sí, él ya no me dejó ir No, porque supuestamente ¿Qué historia? Él salgo Permiso en mi casa Solo para venir Y ayer Y ayer Sí, en este Si tuvieras un novio ¿Cuánto tiempo vos te conocerías con esa persona? Como un año Dos años Para juntarme Pero vos querés juntarte o casarte? Casarme Pero saber Si es solo de juntar Yo me junto Pero yo cuando me junte O me case Yo quiero poner reglas en mi matrimonio Exacto Yo no quiero que ¿Cómo se llama? He visto muchos matrimonios Porque lo hacen a la locura De que Por Por locura, ¿verdad? Y no Y no por amor La ley es casarte Y tu novio tiene que durar dos años Habló, mi abuelo Eso Sí Y tiene que ir a la casa de uno El marido, ¿verdad? Dos años Tienen que ser mamí Sí Yo me conocí con mi esposo Ani y Mel Se convirtió año y medio Y vino el muchacho Y le dijo a la suegra Suegra, me voy a llevar A la patoja A conocer mi casa ¿Qué decía? Dice que Godrina ve No, porque Ella nos hizo que me fuera Y la mamá me empezó a decir Que ya teníamos bastante tiempo Y que yo un montón Está brinando Pues sí, pero Está buena la que está La cosa que vi la tenía año y medio Novia de él Bueno, pues yo Y soy feliz con él Mi papá me decía Ajá, cuéntame ¿Qué te decía tu papá? Bueno, acérquense No, hombre Mi papá me decía ¿Cómo se llama? Que una mujer Bueno, o sea, yo Cuando yo tuviera mi novio Que fuera a mi casa No, no, no Cuando yo tenía mi novio No había ido a llevar a la casa Porque no es nada serio, ¿verdad? Pero cuando ya es algo serio Que están pensando en casarse Hay que ir a la casa Pedir permiso Que se van a juntar O se van a casar Si tienen que hacer Yo me casé y así fue Oh Mira Y así Venga para acá, güey Venga para acá, güey Venga para acá, güey Ah, güey Y mi papá me dijo Que si una mujer Mi papá me dijo No importa si te casas O te juntas Me dijo Mi papá La vamos a presentar Pero si tiene que ir a la casa El hombre a pedir permiso Porque si no después El hombre así deshace Con la mujer Y los papás no tienen derecho Porque si se va así Solo así Pues sí Los papás no tienen derecho De ir a decir ¿Por qué tratase a mi hija? No tienen derecho De hacer Pero casada, sí Casada o juntada Pero el marido Va a poner la cara por vos Entonces mi papá Bueno, mi papá ya no Pero mis hermanos Y mi mamá Puede ir a decir ¿Por qué está tratándose a mi hija? Bueno El Oli a los ocho días Va a pedir perdón Que me haya casado Esperate, pues vamos a A ver cómo era en sus tiempos Cuéntenos Sí, sí Pues miren Como yo Ya quedaron Mi hermano aquí Ajá Y aquí se le quedó Si le quedó Ajá Y que yo le di mi Mi ser Entonces le dije Si dur Largamos dos años De novio Si le fue Si no no Y nada Le prometieron Ajá Y así fue Y así fue Entonces le pusieron Tres pedidas Se pasó seis meses Todavía Dos años Dos años Y seis meses Dos años y medio Si Para lograr casarnos Santa María Así fue Así fue Pero bendito Dios Vivimos en paz Sí Él me dejó Porque se murió Pero no nos dejamos Nunca Por quererlo Sí ¿Por qué se conoce? Acaso yo con mi sequito Me voy a dejar Hasta que la muerte No se cae ¿Por qué me agarras a mí? Todo dije Porque el otro Los traes Y volveré Contalos ¿Tenés novio? Porque el otro Los traes Sí ¿Tenés novio? ¿Tenés novio? ¿Cómo se llama Tu novio? Ay ¿Tenés novio? La veré ¿Tenés novio, nena? Ajá ¿Tenés? ¿Y quién es tu novio? ¿No la conocemos? Alegra Alegra Venita pues no vamos a hablar de eso Hablemos de Nelson Nelson ¿Qué vas a hacer Cuando tengas novia? ¿Vas a hacer lo que mi abuelita dice? Pues sí Bien Claro que sí ¿Por qué? Si es que la va a querer Bueno Pues mire La Jacqueline Y ella no me cree De que yo soy un hombre fiel Ajá 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 Fiel Fiel en esta vida Solo Dios Palabra Y ahí Si que hay un hombre fiel Y una mujer fiel Escucha Pero ¿Por qué? Pero ¿Por qué no me creen a mí? Porque yo sé Porque vos haces todas las calcetas No voy a creer Nelson andaba a recoger Todo ese montón de calcetillas Sí Pues sí hombre Yo cuando conozca a alguien Pues mejor un año Me voy a conocer Nelson Yo te aconsejo De que cuando vos Decidas juntarte Casarte Que vos Quieras a esa patoja Porque para qué Te vas a casar O juntar con alguien Que no quiere Exacto Pues por eso Mira pues Yo he visto aquí En jabalí Es más Que muchos patojos Se juntan ¿Vos quieres tener a tu mujer Encerrada? No Yo ya lo dije En un video Que mi mujer va a trabajar También ¿Me entiendes? Para que hagan Va a trabajar También Él quiere que lo No hombre Cuando ella está embarazada Obviamente no Ella tiene que hacer Su Tiene que descansar Guardar reposo Y todo eso Entonces A eso Ahí voy a contratar Una sirvienta Solo falta que me diga ¿Quién va a ser tu esposa? Él no ha nacido Él no ha nacido No hombre Yo no tengo No había mucha Así sin casaca ¿Qué decís tú, nena? Contame ¿Qué decís tú? ¿Tiene novia O no tiene novia? ¿Qué decís tú? Va que sí Sí Ya ves Ah, ah, ah Esa cara Un otra Coja el sol Ah, ya ves Va que sí tiene Nena ¿Le miras cara de inocente De cara de hombre fiel? ¿O no? ¿Qué le miras, nena? Decinos, contanos Eh... Mañoso ¡Ah! Eso, Dios mío Dalió más que la cachetada Que la cachetada de ayer vos Bueno, que la cachetada Que las cachetadas Otra pregunta Diga Cuando vos Vengas a tu mujer Pues le vas a pegar ¿O no? No No Cuando Nelson A la contestación Que le hizo la niña No, yo nunca le pegaría A una mujer Que aquí claro Yo jamás le pegaría Ni al que te saque de quicio No, tampoco Es que para eso Las cosas se hablan Y vos ¿Qué consejo darías En ese estilo? En ese estilo O sea, en esa ocasión En ese tema Con él es que Que alguien Este enojado Entonces ¿Qué consejo Que le pegue La mujer al hombre O el marido A la mujer ¿Qué consejo darías vos? Se cayó Que si el hombre Mira pues si lo suelto Si Ajá Entonces Si Lo sacaste Ya Ahí seguimos Seguimos Si el hombre Le pega a una mujer Pues es un poco hombre Para eso se dialoga ¿Me entendés? Vota pues los consejos Que no le debe pegar La mujer al hombre ¿Verdad? Por eso Y entonces ¿Por qué me dijiste Ayer que sacara mi furia Con hola Y que le torteara Las caras? Ay A veces Ay ¿Qué consejo das? Esos son tus consejos Bien buenos Eso Es un consejo malo Sí Va que sí nena Ayer me dijo Mira Saca su furia Mira Me dijo Te ha dejado aguantar hambre Te ha traicionado Te ha hecho del otro Torqueale la cara Electro No es la cara Yo no es la cara ¿Qué decir tú? Hizo lo correcto En aconsejarme Sí Va que no No Mejor Contestarse Hablarse Mejor Vaya A ver Para más Una niña Te gana Nelton Te gana ¿Para qué? No pero Se había claro Que era un juego No pero A pesar de que sea juego A ver ¿Verdad nena? Nena va que no se va a hacer ¿Y una mujer si me puede pegar a mí? Sí va que sí nena Eh una mujer Tampoco a la hora tiene que ser Va pero la Jacqueline me pegó a mí Pero Él me dijo que le pegara a mamá Nena te Él le dijo que le pegara Él le dijo que le pegara bien duro nena El esposo le dijo que le pegara la Beatriz No Él Él hasta así Mira ya casi lloraba Mucha de verdad Oli ya casi lloraba Sin casa Acabo yo Le pegaste muy duro Porque él me dijo que le diera duro Porque no quería mojarlo Eran los niños De estar detrás De Oli casi no sale en las cámaras No Él es bien chidiado Igual yo cuando empecé Pero la cosa es que nosotros la pasamos bien Ajá Exacto Y después te vamos a llamar a vos Y también te vamos a echar a vos Mucha Pero Lo que me sorprende es la A mí me sorprende La iniciativa No La iniciativa de ella Me llega Otra pregunta ¿Vas a mantener tu hijo al cerrado? ¿O lo vas a dejar que salga a jugar tierra? ¿O lo vas a tener bien vicio? ¿O cerrado? ¿O todo eso? Mira pues Cuando ya tengamos A nuestro hijo Voy a contratar a alguien Para que los deje jugar así Pero que siempre los mire ¿Vas a contratar a alguien? ¿Cómo le vas a poner Cuál espalda a tu hijo? Obviamente Los niños nacen Para ser libres Para jugar Sí Mira Para pasar tu niñez Jugando tierra Lodo Chibolitas De lodo De todo Sí Pero No se va a ir ahí En un basural A meterse un chay Entonces por eso Necesitas cuidado Bueno mis amigos Peleen Peleen en la casa Bueno ¿Va que sí nena? Esos son los consejos Que les daría yo a mi ¿Verdad? Que los niños Tienen que estar jugando Libremente Todo lo que ellos quieran Poder jugar Pero hay que cuidarlos También Que no se chuten Ya viste Para eso Voy a contratar yo Alguien Para eso Tienes que cuidarlos Vos Pero Y si yo trabajo Para eso Uno tiene O sea Tus mujeres Puedes cuidar Porque También Tienen que colaborar En algo Ya viste Así mis amigos Los dejamos Con la iniciativa De la nena Esta mujer Chapina Agüe Agüe La futura